CUEVA O TÚNEL Soñar una cueva o un túnel es símbolo de inconstancia en lo que se hace y se piensa con amistades y negocios. Hay frecuentes cambios, lo que no siempre da buen resultado, puesto que se limitan las relaciones de todo tipo. Las cuevas frecuentemente representan los recuerdos guardados o censurados, nuestros instintos y todos aquellos sentimientos que difícilmente podemos dejar salir a la luz. Los sueños en donde nos vemos en el interior de una cueva o caverna se deben interpretar partiendo de los eventos y las imágenes en él, así como de los sentimientos que se generen. Soñarse dentro de una cueva en donde hay agua es señal de que nuestros sentimientos fluyen tranquilamente, mientras que si encontramos fuego en ella, indica que hemos guardado diversas pasiones y es muy posible que en cualquier momento dejemos salir todo ello, lo que nos ocasionará diversos inconvenientes. Este sueño es un llamado a la cordura y a mantener la cabeza fría en los momentos de presión y enojo. Si en la cueva o caverna que estamos hay imágenes pintadas en las paredes, es necesario analizar dichas figuras, pues pueden reflejar episodios de nuestro pasado o advertirnos de situaciones futuras. Soñarse que entramos en una cueva y encontramos joyas o un tesoro, indica que frecuentemente ignoramos las enseñanzas que hemos adquirido con el tiempo y cometemos los mismos errores una y otra vez. En caso de soñar que nos refugiamos en una caverna o cueva, quiere decir que existen personas en nuestro entorno de las que desconfiamos, es necesario analizar nuestras relaciones para establecer en quién podemos confiar y en quién no. Los sueños en donde vemos grandes cantidades de estalactitas o estalagmitas en una cueva insinúa que tenemos una gran riqueza espiritual. Sin embargo, en ocasiones desconfiamos de nosotros mismos y no mostramos de lo que somos capaces.